Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy se firmó en Casa Presidencial el proyecto de ley 94-97, reforma al artículo 50 de la Ley 7052, Ley del Sistema Financiero para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda para mejorar la atención de familias damnificadas por emergencias. Importante, muy importante que un país como el nuestro, con amenazas naturales permanentes, tales como inundaciones y deslizamientos, adecúe su legislación para que las instituciones estén debidamente preparadas para dar el apoyo inmediato a todas las familias afectadas por las emergencias. Pude darme cuenta en mi reciente gira por toda la provincia, como muchas familias perdieron todo lo construido por muchos años, como la tormenta tropical en muchas viviendas hizo grandes estragos. Esta ley va a permitir que muchas de estas familias que ya habían accesado al bono de vivienda y que fueran afectadas vuelvan a accesar al bono si mantienen la misma situación económica. Asimismo, las personas que sufrieron problemas por un desastre natural y tienen lote propio podrán accesar a un bono individual con un trámite más expedito. Esto ha sido manifestado por el... Gracias. 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 Gracias.